¿Qué ha llevado Alfredo Cornejo adelante? La semana pasada hemos estado anunciando la mega obra del siglo que va a influir muchísimo aquí en San Rafael que es portezuelo del viento en cuanto a generación de energía, sobre todo generación de empleo, no menos de 11.000 empleos donde la gente ya puede anotarse para las capacitaciones que van a ser necesarias para llevar adelante esa obra, lo que va a significar el turismo y el ecosistema de turismo que podemos llegar a generar en el sur con todas las bellezas que hay en el sur. Pasadas las elecciones todos tenemos que estar trabajando para bien de la gente, de hecho Alfredo Cornejo lo ha demostrado en el municipio de San Rafael que es uno de distinto color político al del gobernador y ha recibido inversión como nunca antes se ha recibido. Así que ese lazo nosotros lo queremos afirmar. Yo acabo de anunciar y lo anuncio ahora nuevamente, el gobernador, quien sea el futuro gobernador de Mendoza tiene que atender también en San Rafael. Yo aspiro a tener un despacho aquí en el departamento de San Rafael, no es que estoy diciendo que vamos a hacer de vez en cuando una reunión de gabinete, sino que yo voy a venir no menos de una vez al mes a tener un despacho acá, a trabajar con el municipio, a trabajar con las fuerzas vivas de San Rafael, a trabajar en todo lo que tenga que ver en materia del sur. Vamos a centralizar una unidad de gobernación aquí en el departamento de San Rafael. Cierta dirigencia política que quiere subestimar a la gente, a veces subestimando o queriendo confundir a la gente, pero la gente tiene muy claro cuándo se elige intendente, cuándo se elige gobernador, cuándo se elige presidente. Y hay claras muestras de eso, cómo se ha votado en forma distinta en distintas elecciones, el caso de San Martín es un claro ejemplo, el caso de Tunuyán también, que en las elecciones que han tenido los porcentajes que han tenido los partidos entre una elección de otro son totalmente distintas de acuerdo a lo que se elige. Y eso es bueno en la democracia porque aparte demuestra la madurez que tenemos al momento de votar. Esta es una elección que la vamos a derivir en octubre en cuanto a los diputados nacionales. Nosotros ahora estamos muy concentrados en lo que son los diputados provinciales, aquí senadores provinciales, aquí en el sur, en San Rafael, y obviamente en el caso de Malarue y en el caso de General Alvial, también de los intendentes y de los concejales. Y en eso estamos enfocando el discurso para que además la gente no se confunda.